Nuestro gobierno no va a ser un gobierno perfecto, pero este movimiento está acá para recordarnos cuando nos equivoquemos en el camino. Este movimiento está acá para decirnos cuando tomamos una decisión equivocada. Este movimiento está acá para ayudarnos a construir ese salvador que no podemos construir si no lo construimos todos juntos. El futuro que vamos a construir hoy no depende de derechas ni de izquierdas, no depende de ideologías fracasadas de los ochentas, no depende de los mandos de la guerra. Aquí el veterano de guerra y el excombatiente de la FOMNN es el mando contra el otro. ¡Gracias!